Música Con nuestro Pedro Castillo el luchador, con nuestro Pedro Castillo el luchador Vamos a cambiar la historia del Perú, vamos a cambiar la historia del Perú Juntos todos de la mano a triunfar, juntos todos de la mano a triunfar Rescatemos la justicia y la igualdad, rescatemos la justicia y la igualdad Música Con el pueblo y Perú libre todos vamos a ganar, marcando el lapicito la esperanza nacional Con el pueblo y Perú libre todos vamos a ganar, marcando el lapicito El profe Pedro Castillo es el Perú Si señor Música Música